Quieto, parado, no te arrimes, ya son demasiados abriles para tu amanecer desbocado, mejor que me olvides Yo me quedo aquí a tender mi pena al ser, en la cuerda de tender desolación Luego empezaré a acusar, te quiero sin papel, y a barrer el querer con los pelos de un pincel Y en cuanto acabó, de zurcir las heridas de las noches mal dormidas, seguí yo Y le llené de flores el gargón para los dos Sin espinas de colores que se rieguen cuando llora y cuando no, las sulfatamos con nuestro sudor Y me confesó, cuando quieras arrancamos que la línea de la mano lo leyó Que se acabó el querer a quemar al sol, pero se asustó Como te retumba el pecho tranqui, solo en mi maltrecho corazón Que se encabrita cuando oye tu voz es muy cabrón Que coño le pasará, que ya no sale a volar Tal vez le mojó las plomas, el reventa de la luna Le volvió loca el sonido de las gotas de rocío Cuando empieza a clarear Y aún no se ha dormido Y me enamoró Ya ves Aunque era una balada y yo seguía haciendo nada, no importó Éramos parte del mismo colchón Hasta que juró No queremos más que nadie para que no corra ni el aire entre tú y yo Sentí que me iba faltando el calor y digo yo Que coño le pasará, que ya no sale a volar Tal vez le mojó las plomas, el reventa de la luna Le volvió loca el sonido de las gotas de rocío Cuando empieza a clarear Y aún no se ha dormido Y le hizo un trato al colchón Con su espuma se forró el corazón Anoche era de piedra Y a la alba era de mimbre Que se doblan antes que partirse Que se doblan antes que partirse Que partirse Que partirse ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!